Con el lema, si querías volar, ahora es el momento, los pueblos mancomunados de la Sierra Norte de Oaxaca abren la puerta para que los amantes al deporte extremo vivan una experiencia única en contacto con la naturaleza y la cultura de las comunidades zapotecas. Así lo dio a conocer la Coordinadora General de Expediciones Sierra Norte, Angelina Martínez. Dentro de las actividades ecoturísticas que se realizan en algunas comunidades, ofrecemos algunos de deporte extremo como es el ciclismo en alta montaña en la comunidad de Llano Grande. Tenemos circuitos para 3 y 4 días con una combinación de 70% single track, 30% camino ancho. Son tres paquetes clasificados para ciclistas de un nivel básico, intermedio y avanzado. Angelina Martínez enfatizó que las Expediciones Sierra Norte es una empresa comunitaria que integra la primera red de rutas de caminata y de ciclismo de montaña que están diseñadas para que los visitantes recorran los más de 100 kilómetros de atajos rurales. Asimismo para los amantes de la naturaleza y aquellos que disfrutan de caminar entre el bosque, bueno, tenemos circuitos para caminata desde 8 hasta 22 kilómetros por día, con una duración de 3 a 8 horas por día, dependiendo del nivel. Por último, hizo la invitación para aquellos que les gusta el deporte extremo, la Sierra Norte sea la primera opción, pues cuenta con la tirolesa más grande del estado. Y tenemos en Coajimoloyas la tirolesa más larga del estado, mil metros de largo, arriba de los 120 metros de alto. Y bueno, es todo un reto para los amantes del deporte extremo. Si alguna vez se habían preguntado qué se siente volar, pues llegó el momento de comprobarlo. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.